transmitiendo de servir a ti también saludando ya en este bonito sábado sábado 20 de pues ya de julio que rápido se está yendo este año bueno con este proyecto aquí de trabajo y bueno saludar me siento un poco gritado porque creen que me hackearon la cuenta de facebook pues lo que más me duele a la banda como quiera se va recuperando ahí en la nueva cuenta pero pero si me duele en todos mis vídeos que traía desde el 2012 desde el 2012 alrededor de 1400 vídeos se perdieron ahí en esa página pero bueno ni modo abrimos una nueva página para toda la banda y bueno saludarlos muy especialmente y vamos a hacer el cover del abandono no no andane vamos a ver qué tal sale en la rola el cover de café tacúa sí señor desde minatitlán veracruz méxico para mis amas y damos el camino buenas tardes dale por que hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor por que hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor parecía que estaba esperando tu momento de partir parecía haber observado mis momentos junto a ti por que hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor por que hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor que abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós y no fue una gran tristeza fue como ir de menor a mayor tu regreso había esperado tu regreso había esperado mas te veía muy feliz tus brazos de tu amada tu novia la soledad hasta la hora que recuerdas a mis brazos vuelve ya que por siempre tu amante tu novia la soledad un homenaje un homenaje a la bandota de Café Tacuba desde aquí desde Minatitlán, Veracruz, México Buenas tardes Si alguna vez regresas con aquella que te amó sabes no será lo mismo pues también me conoció por que hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor por que hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor que mi soledad siempre ha pertenecido a ti 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 Mi soledad siempre ha pertenecido a ti